Si no hay participación, doy el tema por avanzado. ¿Las manitos se han olvidado? Carlos. ¿Qué es una interacción más directa? No he entendido absolutamente nada. ¿Han visto el videíto de Cantinflas que les he mostrado o no? ¿No les he mostrado? Ya, para que no estemos en eso. ¿Qué es la medicina legal? La medicina legal, maestro, es el conjunto de una esencia que pudiéramos llamar nosotros, conforme la fisiología. Tiene usted dos clases de medicina legal. La medicina legal, que es legal, ya estando legalizada. Y tiene que ser la fisiología, o sea, más bien la autonomía, maestro. Pero tenemos entonces, en ese caso, ¿qué tenemos? Hacemos una comparación para analogar ciertas sentices a la postre. No, no, ¿qué? ¿Por qué entonces, Mirfe, ya cambia el asunto en esa forma? Y en ese caso, la medicina legal es esa. Hay otra, pero todavía no se sabe. ¿Usted sabe lo que está diciendo? No, yo no. ¿Y usted lo sabe? No, no. Pues entonces no hay que hablar, ¿verdad? Ya, ¿han visto? ¿Se ha escuchado el audio? Sí, licenciado. Sí, licenciado. Ya, ese tipo de respuestas son las que no quiero. ¿Ya? Ahora sí, ¿cómo los sistemas de información están cambiando? O tal vez han visto que hayan cambiado a los negocios. Emilce. Podría empezar diciendo que las personas con todo esto de la pandemia, y aparte porque la tecnología va evolucionando, hay mejores dispositivos de comunicación y todo, la gente usa más las redes sociales, el internet. Entonces, los negocios tienen que irse adecuando a eso y empiezan a hacer su publicidad o ofrecer sus productos vía delivery o páginas. Ya, un favor, está interesante tu respuesta, no está tan como la del video. Ya, pero necesito que me digas. Antes se manejaba así, ahora se maneja así. Eso es. Antes los negocios hacían sus propagandas por folletos. Tenías que ir hasta el lugar a comprar los productos, obtenerlos. Ahora ya puedes hacerlo por delivery, por aplicaciones, puedes pedirlos. Y aparte la publicidad también ya es por internet. Ya me parece. Era más de hacer el contacto en el negocio, tenías que ir hasta ahí. O se necesitaba teléfonos fijos como esto para comunicarse. Ya me parece muy interesante, me parecen muy interesantes tus ejemplos, Emilce. ¿Sí? Antes, de verdad, todo el mundo que necesitaba, bueno, había delivery, pero no todos utilizaban. O sea, ha explosionado con la pandemia. Pero la forma de trabajar de las empresas ha cambiado. Y sobre todo, como dice, con la pandemia, ha sido un evento que ha empezado a que utilicemos, pero de sobremanera, los sistemas de información. ¿Sí? Y, bueno, algo que si bien había de manera regular, que era el delivery, pues todas las empresas han empezado a utilizar, pero sin, o sea, sin, indiscriminadamente. O sea, ¿por qué? Porque era la única forma de llegar a los clientes. Entonces, la tecnología de información les cambia la forma de hacer las cosas, ¿no? La forma de hacer publicidad, la forma de llegar a los clientes, de atenderlos, etc. Yasmani. Yasmani. Dime. Pregunto por mi nombre. Te estoy dando la palabra, Yasmani. Licenciado, no te he dado la mano levantada yo. No sé, tu nombre estaba ahí con una manito levantada. Cristian. Lice, también podríamos completar igual, creo que hoy en día igual ya se ha llegado a ver ese del Uber, igual. A ver, nunca te digo, otra vez, otra vez. Primero, muéstrame cómo era antes y cómo es ahora. Bueno, antes creo que, no, bueno, antes no había, solo había los taxis normales. Ahora se está llegando a ver, y se está haciendo más común, igual, aplicaciones que, o sea, piden el servicio del taxi, como se llama el Uber y el Drive. Ya. O sea, mediante celular, yo le mando la ubicación de la persona. Ya, 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 ¿qué ha cambiado? ¿Qué ha cambiado en las empresas, quiero saber? Encia, sistemáticamente se ha vuelto más confiable con el celular, porque es una empresa confiable. Otra vez, otra vez, Cristian, entiende, necesito que entiendan lo que tienen que responder. ¿Cómo era antes? ¿Cómo funcionaba antes? Dime eso. Y después, cortas y dices, ahora funciona de esta manera. Ah, ya está bien, dice. Bueno, antes, sí o sí, teníamos que oír, llamar por teléfono a Radio Taxis, o hacer parar en la calle. Pero ahora, mediante celular, mediante aplicaciones, se llega a poder, o sea, decirle, necesito a tal lugar el taxi, y te mandan cierta hora de tiempo que van a estar ahí. Y directo te bocinean, aparece igual con el nombre del chofer, con el número de placa, o sea, algo más seguro para todos igual. Interesante tu ejemplo, pero todavía no me dices qué es lo que ha cambiado en las empresas. Ya me has dado el ejemplo, así funciona, pero no me has dicho qué cosa ha cambiado. El sistema, el sistema, Lice, porque antes yo, la verdad, bueno, en sí sería, pues, o antes no había esa, claro, no hay esa confiabilidad, pero con las empresas que ahora están lanzando con las aplicaciones, es, es, eh, sistemáticamente con vía celular, o sea, se ha vuelto más confiable, porque al final aparece el número de placa, la persona que lo maneja, y es más seguro. Me sigues repitiendo exactamente lo mismo, o sea, está interesante tu ejemplo, pero no me dices cómo los sistemas de información han transformado el negocio. Por eso, necesito saber cómo funcionaba antes, o sea, no, 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 no como tú pides antes, no como pedías antes, no necesito que me digas desde el punto de vista del usuario, necesito que me digas desde el punto de vista de la empresa, no como tú pedías antes, sino cómo la empresa se maneja en la actualidad, o cómo se manejaba antes también la empresa, no el usuario, no el cliente. Bueno, Lice, entonces, antes, o sea, no, 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 no utilizaban, por ejemplo, las aplicaciones que ahora se llega a utilizar, es lo que yo lo veo. Sí, pero las aplicaciones básicamente son lo que están formando el sistema de información. Sí. Entonces, ¿cómo han cambiado, qué cosa ha cambiado ese sistema de información en el funcionamiento de la empresa? Eso es lo que necesito que me digas. Mónica. Buenas noches, licenciado. Tal vez, aportando a lo que decía mi compañero, antes los radio taxis tenían que pedir tarjetas donde diga el nombre de la línea de taxi, más los números a los que tenían que comunicarse y repartir a la gente, ¿no?, cada oportunidad que tenían para repartir. Ya que no había la aplicación, como dice. Ya. Y ahora la aplicación es más accesible, lo instalas en tu celular y no necesitas ni aprender o... A ver, a ver, les explico. En la parte del Uber, ¿cómo funcionaban? Los radio taxis, ¿cómo funcionaban? ¿Alguien sabe? Básicamente era una empresa que agrupaba un montón de personas que tenían sus taxis, ¿sí? Y, obviamente, centralizaban en uno o más números de teléfonos los pedidos de taxis y desde ahí se les enviaba a donde pedía el cliente, ¿sí? ¿Quién hacía esto? Normalmente una operadora, ¿sí? Ahora eso ya ha quedado en el olvido, o sea, si están pagando una operadora a los taxis, pues están perdiendo plata, ¿no? Ya no necesitan una operadora porque no, o sea, de verdad ya no necesitan que la operadora les diga. O sea, ahora ya tienen la aplicación, ¿no? Entonces, la empresa ya no necesita de cierta persona, cierto puesto, porque ya no es necesario, de hecho. ¿Sí? Entonces, eso es lo que ha cambiado, ¿no? Antes tenían una operadora, ahora ya no. Ya, a ver, todavía más, estaba levantando la mano, pero se han puesto tímidos. ¿Más ejemplos? Más ejemplos, a la una. Selena. Otro ejemplo sería que antes los negocios llevaban las transacciones de manera manual, registraban manualmente y ahora con la tecnología ya pueden, mediante la computadora, ya pueden estar computarizados mediante sistemas, llevando una, un sistema contable más rápido y así también los gerentes poder obtener información en tiempo real para tomar más rápido una toma de decisiones. Me parece muy interesante, Selena, a cómo llevaban antes la empresa, las cuentas de empresas de manera manual, pero me falta que me expliques eso. Que llevaban registros cada que el contador realizaba las transacciones que, digamos, el que compraba, hacía la transacción, le entregan, claro, la factura, los recibos, lo cual el contador tiene que pasar al registro manualmente, lo que pasaban antes. ¿En papel y lápiz? Ajá. Ya. Y si fallaba algún número tenía que volver a realizar, lo cual ahora es más fácil ya que se pueda hallar el error realizando mediante el sistema que ya existe en las tiendas. Ya, ya me parece muy interesante tu ejemplo, ya, es que de verdad antes todos, bancos, empresas, ferreterías, todo lo que manejaban eran registros en papeles, ¿no? O sea, una venta, las compras de material, las compras de materias primas, el ingreso de dinero, salida de dinero, etc. Todo era registrado en papelitos, ¿no? En cuadernos, en libros, ¿no? Libros diarios, ¿no? Y ahora ya no, ¿no? Entonces ya no se necesita a una persona que esté anotando cosas en un papel, sino que esté utilizando un sistema. Entonces les han cambiado también la forma de hacer las cosas. ¿Ya? ¿Alguien tiene algún otro ejemplo? ¿Melanie? Ah, licenciado. Bueno, podría dar como ejemplo lo que es los cines. Antes era, podría decirse, en blanco y negro y se tenía que ir a comprar las entradas ahí en el cine. Mientras que ahora, en la actualidad, puedes comprar lo que es las entradas desde tu dispositivo móvil. ¿Cuándo es antes? ¿Sí, licenciado? ¿Cuándo es antes? Eh, más o menos por 1988, podría decirse, en 99. ¿88? Ya había colores, por si acaso no era en blanco y negro. Ay, bueno, no sé cómo decirles que mi madre me contaba cómo antes iban a los cines. Por esa experiencia, más o menos lo estoy diciendo. ¿Qué edad tiene tu madre, Melanie? Ah, tiene ya 62. Ya, no está, o sea, en 1980, 1970. Es probable que haya estado en la última época del cine en blanco y negro. Pero, de verdad, ya hay mucho, mucho, mucho color, digamos, ¿no? Pero, en todo caso, ha cambiado. Los sistemas de información no precisamente nos referimos al color que tenían las películas, porque incluso ahora podemos ver películas en blanco y negro. Son todos, o sea, clásicos, ¿no? Pero, la forma, por ejemplo, que me has dicho de vender las cosas, de vender las entradas, ¿sí? ¿Cómo se vendía antes, sabes? Pues, era hacer pilas largas en boletería, podría decirse, y eran pocas las entradas, porque los cines no eran tan amplios como ahora. Yo creo que eran más grandes todavía. O sea, ahora, los cines, ¿cómo se llaman? El hipermax, sí. ¿Hipermaxías? Sí, el hipermax, sí. No, del Icenortes, ¿no? Sí, también. Antes eran como teatros, podría decirse. Eran gigantescos. O sea, ahora las salitas son más chiquitas, incluso, ¿no? Pero, antes, tenían una sola sala. Acá tenemos como, no sé, ocho salas, diez salas, ¿sí? Pero, todos se metían a un solo lugar, y bueno, tampoco había tanta producción de películas. Entonces, no necesitaban poner tantas salas. Ahora sí tenemos una explosión de películas, y cada uno quiere ver animadas, otro quiere ver románticas, otro quiere ver de acción, otro quiere ver de terror. Entonces, pues, eso, digamos, ahora son salas más chiquitas, pero son más salas, digamos, ¿no? Pero las entradas ahora las pueden comprar desde internet, ¿no? Ya no tienen que estar haciendo esas colas. Entonces, esto también ha ayudado a la forma de manejar, precisamente, un negocio, en este caso, el cine. O, ¿no? Ya. Belén. Buenas noches, licenciado. Aportando también al cine, antes era necesario ir al cine para ver una película. Ahora hay varias plataformas que puedes usar para ver películas del gusto que tú quieras. Como Netflix, Amazon, Pride y HBO, creo. Ya, está muy, muy interesante tu ejemplo. Necesito que me digas cómo eran las empresas de antes y cómo funcionan las empresas en la actualidad ahora. O sea, ese cambio. En torno a los cines, antes era necesario ir físicamente, como decían, ¿no? A comprar el ticket, hacer fila, decir tal película. Por favor, Belén, Belén. Otra vez me están dando desde el punto de vista del cliente. ¿Sí? Necesito que me hagan desde el punto de vista de la empresa. No me digas lo que tú tenías que hacer, sino lo que hacía la empresa para hacer sus cosas. Y lo que hace la empresa actual. Antes la empresa, para que las personas vayan a ver su película, hacían publicidad en carteles. Ahora solo lo ponen propaganda en redes sociales. Eso ya me han dicho, pero estaba mejor tu ejemplo. Igual las plataformas, entras a YouTube y estás viendo un video y ahí te aparece una propaganda de Netflix, digamos. No estábamos en esa, no estábamos en esa. O sea, tu ejemplo era mucho más interesante ahorita. Te estás pasando y me estás dando otro ejemplo. O sea, que el cine puede llegar a más personas como antes no se llegaba. Eso podría decir. A ver, te voy a decir. Antes, ¿qué hacían? Los cines ponían, como me han dicho, sus salas en algún lado físicamente. Ponían a una persona que vendía las entradas y, bueno, había otra persona que revisaba si tenías entrada. Y si tenías entrada, te dejaba entrar a la sala, digamos. ¿Sí? En la actualidad no necesitas ir al cine si quieres ver películas. ¿Sí? Agarras y te entras a una de las plataformas que me has dicho. ¿Sí? Y listo. Ese es desde el punto de vista del cliente. Pero, ¿qué han hecho? Netflix, Disney, HBO, Prime y todos los servicios de streaming. Las empresas lo que hacen es proporcionar un servicio vía internet. ¿Sí? De películas de las que quieran ver. Y les cobran una mensualidad. ¿Ya? Y por esa mensualidad pueden ver lo que quieran, básicamente. ¿No? Antes se pagaba, por ejemplo, por ver una película. Ahora pueden ver eso. Por una mensualidad, todo el mes. Otra cosa es de que les dan la facilidad a los clientes de ver la película cuando quieran, ¿no? Antes, cuando iban al cine, tenían que ver la película solamente cuando llegaban, o sea, cuando estaba programado ya es ahora. Si llegaban un poco más tarde, pues se perdían un pedazo a la película, digamos, ¿no? Otra cosa que ha cambiado es si ustedes quieren, no sé, ir a comer, ir al baño, hacer alguna cosa en medio, en el timbre. Ustedes pausan la película. ¿No? En cambio, en el cine, si querían ir al baño o comprar más comida, se tenían que salir del cine, compraban o iban al baño, ¿sí? Y a la vuelta ya se habían perdido un pedazo de la película, ¿no? Entonces, eso está más, o sea, mucho más interesante que vean la diferencia de cómo era antes y ahora, desde el punto de vista de las empresas. ¿Ya? Entonces, para resumir, a ver, Boris, creo que quería decir algo antes. Sí, dice, bueno, quería decirle que entonces sobre las concesiones ahora, antes, uno tenía que pasar físicamente, sé por qué es más caro o incluso pagar servicios en el banco, y ahora se puede, con la banca por internet y con la banca móvil, con el centro de la casa. Ya, eso es interesante, ¿no? Pero otra vez me están dando desde el punto de vista del usuario, de ustedes, ¿no? Me tienen que hablar desde el punto de vista de las empresas. A ver, antes, ¿sí? Cuando querían pagar alguna cosa, ya tenían que ir al banco o a la empresa donde querían pagar, ¿no? O sea, a Cenapa o a la empresa de luz o a lo que quieran, o al colegio en todo caso, ¿no? Ahora, con los sistemas de información, las empresas han proporcionado esa facilidad a los clientes, ya primero de que puedan pagar a cualquier hora. Si son las 12 de la noche, 3 de la mañana, no me interesa, pueden entrar y pagar, ¿sí? ¿Por qué? Porque no tienen que ir físicamente a la empresa, ¿ya? Entonces, las empresas les han proporcionado esa facilidad a través de internet, de una página web o de una aplicación, ¿sí? A las empresas, para que los usuarios puedan pagar o cobrar, ¿sí? O hacer cualquier transacción, ¿no? Entonces, ese es el punto de vista que necesito, desde el punto de vista de las empresas, ¿sí? Entonces, por eso la pregunta, si se fijan, es, ¿cómo los sistemas de información están transformando los negocios? No dice cómo los sistemas de información están transformando a los clientes. Entonces, necesito que vean ese punto de vista, ¿ya? Entonces, de verdad, los sistemas de información han hecho de que las cosas que se hacían antes cambien, ¿sí? Por otras cosas, ¿sí? Por ejemplo, nos decía de que antes las transacciones se registraban en papel, ahora se pone en una computadora y en una base de datos, ¿sí? Antes se necesitaba gente que escriba en un papel, ahora se necesita gente que teclee los datos, ¿sí? Porque antes me han dicho también que se hacía publicidad, no sé, con folletos, pancartas, no sé qué. Ahora se hace todo por, o sea, se puede mandar publicidad por YouTube, por Facebook, por páginas web, un montón de cosas, ¿no? Pero lo que necesito que entiendan es de que los sistemas de información cambian la forma en que la gente trabaja, ¿sí? O sea, aparte de que todo es más rápido, más eficiente, que todo el mundo siempre me dice eso, cambia la forma en que la gente trabaja, ¿sí? Cambia la forma en que la empresa trabaja, o sea, o la gente de una empresa trabaja, ¿sí? Hay puestos que antes existían, como los de las boleterías, y ahora no son tan necesarias, o no se necesitan tanto, ¿sí? Por ejemplo, ¿no? Antes necesitaba gente que esté registrando cosas en los libros, contables y todo eso, ahora no. Si bien todavía necesitamos cajeros en los bancos, no necesitamos un cajero cuando están en su computadora y pagando alguna transacción por internet, por ejemplo, ¿no? Entonces, antes se necesitaban personas, ahora ya no tanto, ¿sí? Entonces, los sistemas de información transforman los negocios, no solamente en que son más rápidos y más eficientes, que es por la cháchara que todo el mundo me dice, sino que transforman porque cambian la forma de hacer. Algo que se hacía de una forma antes, en la actualidad se hace de otra forma. Y obviamente esa forma es mucho más rápida, mucho más eficiente y todo lo que quieran, pero cambia la forma de hacer las cosas, ¿sí? Si ustedes querían comprar algo, se tenían que ir al lugar, ahora no. Ahora pueden agarrar, pedir por internet y listo, ¿no? Entonces, cambian las formas, incluso les dan nuevos procedimientos, ¿no? Primero, los procesos que antes tenían pueden ser cambiados por otros más eficientes con sistemas de información, pero también procesos que antes no existían, ¿sí? Se pueden viabilizar, se pueden volver realidad con sistemas de información. Si antes su empresa vendía en una tiendita, ¿sí? Ahora ponen su página web y pueden poner su tiendita en internet y es otro canal de ventas. Es otro canal que antes no existía y ahora existe, ¿no? Entonces, incluso pueden crear nuevas formas de hacer las cosas, ¿ya? Ya, entonces, eso es lo que necesito que entiendan. Otra cosa, las oportunidades que da la globalización. ¿Alguien sabe qué es globalización? Asumo que no, pero es la tereita que les voy a dar. Para el día viernes. Ah, bueno, no, no para el día viernes, tiene más tiempo por el día viernes. Ya no vamos a pasar clases, es examen de mesa. Señores, desde el martes ya no hay excusas para la lectura, si no leen, no entran a clase. Estamos en 16, 18 de marzo. Fecha límite va a ser el martes y el martes es 22 de marzo. Ya, tienen que seguir, por favor, las reglas, como ya les he explicado, de cómo se entregan trabajos. Listo. Entonces, mostrar. Ya, ya les sale la tarea de globalización. Ya. Las tareas se hacen en el formato que les he explicado en la, en las primeras clases. Ya. Entonces, la globalización de verdad es un fenómeno muy interesante. Ah, perdón, 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 perdón. Antes les tengo que explicar qué es su tarea. ¿Sí? Como siempre, tienen que poner quién hace la tarea, el nombre de la persona por párrafo. Un párrafo tiene que tener al menos cinco líneas de texto. ¿Sí? Y todas las personas del grupo tienen que participar en este trabajo. Si no hay las, las cinco líneas, por cada persona que primero me tienen que entregar la lista de nombres en la parte superior izquierda, pero también el nombre en cada párrafo de cada persona que haya escrito algo. ¿Sí? Si no tienen eso, tienen cero. Ya. Entonces, lo que necesito para el trabajo de globalización son dos cosas. Bueno, por eso en general. Primero, ¿qué es la globalización? Bueno, dos en general, ¿ya? Y segundo, ¿qué áreas ha afectado la globalización? Listo, eso es todo. ¿No? Y eso les da para hacer harto trabajo. ¿Ya? Pero es un fenómeno bastante interesante. ¿Ya? Que ha hecho de que todos podamos compartir la cultura, podamos compartir la economía, las políticas, o sea, antes no nos interesaba quién era el gobernante de tal sitio, o quién, dónde había guerra, o solamente nos interesaba si era cerca. Ahora nos afecta, no importa dónde. Por eso la globalización afecta bastante. Antes un negocio era bastante local. Ustedes abren una página web y su negocio se vuelve global y compete con todo el mundo y pueden recibir pedidos de todo el mundo. ¿No? Entonces eso, eso nos da como oportunidad la globalización, ¿sí? Competir con otras empresas a nivel global, ¿sí? A nivel planetario en todo caso, no solamente local. ¿No? Ahora depende ya de la visión de cada empresario si va a poder cumplir con pedidos de esa magnitud. ¿No? Y si va a poder, normalmente tiene un bastante buen futuro. Ya, vamos a ver un poquito este gráfico de cuál era, cómo era la inversión de capital en tecnología de información. Estos datos están desde 1981, si se fijan ahí. Y estos datos son de Estados Unidos, ¿ya? Antes de continuar, ¿quién sabe qué es un billón con B? Billón. ¿Alguien sabe? Alan. Un billón son mil millones. ¿Dónde has estudiado, Alan Catriel? Belén. Licenciado, son mil millones. Belén, ¿dónde has estudiado? Es lo mismo que me ha dicho el señor Catriel. Ah, no he escuchado, licenciado, lo que le dijo. Y le he preguntado por eso dónde has estudiado. Carlos, Mijael. 12 unidades. Eso se llama docena. 12 pares, o sea, 24 ceros. Para estar estudiando administración de... No, que están estudiando, ustedes están estudiando financiera, como que no le van a los números, ¿ah? A ver. Todo depende. O sea, ambos, o sea, tienen razón. ¿Sí? Carlos, Belén. Catriel. Pero depende del punto de vista. ¿Sí? No sé, pero por eso les pregunta dónde habían estudiado. Si han estudiado en Latinoamérica, ¿sí? Un billón, ¿sí? Significa un millón de millones. Lo que nos decía su compañero, un 1 seguido de 12 ceros. ¿Sí? Pero nuestros amigos gringos de Estados Unidos, ya, son un tanto más exagerados. Y a ellos les... O sea, el billón, básicamente, es mil millones. Por eso les decía, ¿dónde han estudiado? ¿Ya? Entonces, cuando hablen de billón, asegúrense de que lo que están diciendo se entienda para todos. Alguien va a pensar que son 12 ceros y otro va a pensar que son solamente 9 ceros. ¿Sí? O 9 dígitos o 12 dígitos, en todo caso. ¿Ya? En la imagen, ¿sí? Que están viendo. Esa imagen está, dice, o sea, la inversión en la parte, en la parte vertical, en la línea que tiene el eje vertical, dice billones, ¿ya? Pero esos billones son gringos. O sea, ¿qué quiere decir? Son, está hablando de mil millones, es un millón, ¿ya? Pero para Latinoamérica, en todo el habla hispana, el billón significa un millón de millones, ¿ya? Entonces, acá tenemos que especificar de qué estamos hablando, ¿ya? Entonces, ahí dice inversión en billones, pero como es un libro gringo, o sea, en inglés, es escrito en Estados Unidos, esas inversiones no son tan grandes como las que serían, si es que hablamos como lo que nos han enseñado en los que tenemos el habla hispana, ¿sí? Bien, entonces, aquí es mil millones, como me han dicho, ¿ya? En este caso sí está bien mil millones, ¿ya? Un billón es mil millones. Y, pues, resulta que en 1981, más o menos, era como 250 billones de dólares, o 250 mil millones de dólares, lo que se gastaba en el total de las inversiones en las empresas de Estados Unidos, 250 mil millones de dólares en 1981, ¿sí? Ahí pueden ver donde dice el 30%, los puntitos un tanto guindos tal vez, ¿sí? Ese representa como 250 mil millones de dólares, ¿sí? O sea, esas inversiones eran en infraestructura, en vehículos, en un montón de cosas, ¿sí? ¿Ya? Entre las cuales, obviamente, se encontraba inversiones en tecnología de información. Sin embargo, ¿cuánto se gastaba de toda la inversión en tecnologías de inversión? Básicamente, era el 30% de esos 250 mil millones de dólares. El 30% se gastaba en tecnología de información, ¿sí? Ahora, bueno, no ahora, podemos ver el 2007, por ejemplo, que es el máximo de este gráfico, ¿sí? El total de inversiones ha superado los mil billones de dólares, o sea, mil mil millones de dólares. ¿Sí? Básicamente, lo que sería para nosotros el billón de dólares, ¿no? Los 12 ceros. ¿Ya? Voy a ver un segundito. Hay alguno que quiere entrar todavía, siendo una hora después. No admitir. ¿Ya? Entonces, el 2007, como les decía, se ha gastado más de un millón de millones de dólares. ¿Sí? Y, más o menos, casi el 50% de eso, antes era el 30, ahora es el 50% de eso, es que las empresas han invertido en tecnología de información. Entonces, ahora las empresas ya no están invirtiendo tanto en... Gente ya no están invirtiendo tanto en infraestructura, en edificios, en vehículos. Están invirtiendo en tecnología de información, ¿sí? Antes, invertí en el 30%, ¿sí? De 250 mil millones de dólares. Ahora invierto, bueno, no, ahora el 2007 invierto en el 50% de... Un millón de millones de dólares, digamos, ¿no? Y esto es porque de verdad es muy interesante esta tecnología y les ayuda a hacer más cosas, a mejorar los procesos, crear nuevos procesos, crear nuevos canales de distribución, un montón de cosas, ¿no? Entonces, es eso. ¿Ya? ¿Ya? Entonces, unas cosas interesantes que nos da la globalización, eso tengo que arreglar, ¿sí? Pero básicamente ha hecho que surja la firma digital, no me refiero a firmar con su nombre y apellido, y un grabato y un papel, sino me refiero a firma de empresa, ¿sí? La empresa digital, ¿sí? Empresa digital es aquella en la que las relaciones que tiene la organización de negocios con clientes, con proveedores o empleados, están mediadas y habilitadas de manera digital, ¿sí? Entonces, si se fijan, durante la pandemia la San Simón se ha convertido en una empresa digital, ¿sí? Las relaciones de negocios que teníamos con los clientes, que son, por ejemplo, ustedes, son los clientes, ¿sí? Yo soy un servidor de la universidad. Entonces, les hemos empezado a dar las clases como ahora, ¿sí? Utilizando estas tecnologías. También se puede hacer la revisión de proveedores, o sea, los proveedores también se pueden conectar con la empresa para que la empresa les pida cantidades, calidades, en precios, y todo eso. De manera digital ya no tienen que ir a la empresa de los proveedores a hacer la solicitud de materia prima. Y, obviamente, los mismos empleados, ¿sí? Ahora se declaran muchas cosas, no sé, facturas, utilizando sistemas de información, los empleados pueden comunicarse entre sí utilizando sistemas de información y comunicación, ¿no? Entonces, muchas de las relaciones están utilizando precisamente medios digitales, ¿no? Entonces, si una empresa utiliza en la mayoría de sus operaciones servicios digitales o tecnología de información y comunicación, se dice que es una empresa o una firma digital. ¿Alguien me puede dar ejemplos de empresas o firmas digitales en la actualidad? Carlos. Netflix, totalmente digital. O sea, primero, el servicio, el servicio te lo dan utilizando tecnología digital, o sea, las películas, ¿sí? Te cobran utilizando tecnología digital. ¿Sí? Y, incluso, te dan publicidad de que les sigas comprando utilizando tecnología digital. Entonces, totalmente de acuerdo, Carlos. ¿Alguien tiene otro ejemplo? Andrea. Buenas noches, licenciado. Pueden ser también las aplicaciones, las que podemos adquirir. Por ejemplo, Spotify tiene un premio. Cada mensual podemos pagar para no tener propaganda y tener música prácticamente y otras aplicaciones. Como mi compañero dijo, igual, Netflix puede ser Disney. Sí, me parece, pero básicamente es muy similar el ejemplo, ¿no? Y necesito que tengan claro, no es propaganda. Propaganda es publicidad. Propaganda es básicamente lo mismo que publicidad, pero para empresas o actividades sin fines de lucro. Por ejemplo, partidos políticos hacen propaganda, no hacen publicidad, pero es básicamente lo mismo. Las empresas que sí persiguen fines de lucro hacen publicidad. Esa diferenciación tienen que tener, por favor, para hablar correctamente. ¿Ya? Entonces, el ejemplo es muy similar. Entonces, cualquier empresa de streaming de videos o de música son empresas digitales, ¿no? Spotify, Netflix, Amazon, bueno, Amazon Prime, digamos, que da video, pero también tiene su Prime Musical, ¿no? Que también da música. Ya. Otros ejemplos que no sean de streaming. Emilsen. No estoy muy seguro, licenciado, pero ahora de Facebook, con lo que ha comprado varias plataformas y ahora se ha puesto el nombre Metaverse, ¿sería una firma? No, no se ha puesto el nombre Metaverse, se ha puesto el nombre Meta. Ah, perdón. Ya. El Metaverse o el Metaverse es otra cosa. Entonces, ¿contaría con firma? Como empresa, Facebook totalmente. O en todo caso, Meta totalmente, ¿no? ¿Por qué? Utilizas Facebook, ¿sí? Y puedes, bueno, primero te relacionas, metes tu contenido y todo eso, utilizando medios digitales. Las empresas contratan a Facebook sin tener un contacto directo, sino una persona que les atienda, sino contratan y pagan el servicio para que les hagan publicidad. Por eso sale publicidad de, no sé, de empresas bolivianas, para ustedes, digamos, ¿no? Entonces, sí, es esto. Eso es en Facebook. Lo mismo puede ser en Instagram. Lo mismo utilizan a WhatsApp, que todas son de Meta, ¿no? O sea, relacionadas con Facebook. Entonces, sí, totalmente es un ejemplo totalmente válido. ¿Alguien tiene otro ejemplo? Boris. Sí, el tema de, bueno, la firma Paypal, por el que podemos hacer transacciones en línea. Ya, es un excelente ejemplo también. Ya. No es precisamente un banco, pero es un servicio nuevo, ¿sí? Que sí tiene que tener una, un enlace a nuestra, a nuestra cuenta, ya, de banco, pero nos ayuda a pagar cosas en otros países, o en nuestro mismo país, etcétera, etcétera. Y es una firma digital. Ustedes no, no, no hablan con alguien para que les cree su cuenta. Ustedes se crean solitos, entrando, utilizando tecnologías de información y comunicación. Ustedes mandan plata a su cuenta utilizando tecnologías de información y comunicación. Ustedes pagan cosas con eso utilizando tecnologías de comunicación. Entonces, no hay gente en medio. Bueno, debe haber gente, pero, pero no precisamente para hacer las cosas de atendernos, ¿sí? Seguramente hay gente que, 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 que de servicio al cliente que si tenemos un reclamo les podemos hablar y nos pueden explicar. Pero, eh, antes todas las personas hacían eso, eh, o sea, estaban a cargo de todos los procesos. Ahora la mayoría de los procesos se les dejan a las, a las aplicaciones o a las páginas web, etcétera, etcétera. Está muy bien ese ejemplo. Ya, entonces, tenemos, eh, Carlos, o no has bajado tu mano? Ya, perfecto. antes tenían que conseguirse el CD o lo que sea con alguien que les vendía eso. Ahora ya no, o sea, todo es vía internet, ¿no? O sea, se descargan la aplicación, la pagan, la pagan por internet, etcétera, etcétera. Entonces, sí, sí, todas estas, estas cosas sirven para eso. Jorge Andrés. Bueno, Lisa, no sé si valdía esto, pero ¿podría ser esas empresas que te ofrecen paquetería como Amazon, AliExpress, y eso? Sí, o sea, no todo, o sea, la definición que dice es de que la mayoría de las cosas se hacen utilizando tecnologías digitales, ¿sí? Pero Amazon, AliExpress, Alibaba, ¿qué más hay? eBay, ¿sí? Estas, básicamente, les ofrecen productos vía, utilizando tecnologías de comunicación, les cobran utilizando tecnologías de comunicación, en todo caso, hasta les pueden entregar el producto utilizando tecnologías de comunicación. En el caso de Amazon, da películas, da libros, da música, que directamente ustedes pagan y ya pueden tener. Pero también Amazon tiene su tienda de un millón de cosas que venden, ¿sí? Pueden entrar a Amazon y ver las cosas realmente que venden, y esos son productos físicos, que si bien les pueden cobrar, les pueden marketear, les pueden hacer varias cosas, atender utilizando estas plataformas o estos sistemas de comunicación o de información, pues la parte de la entrega del producto si es físico, pues esa parte si da no, pero en general la mayoría de los procesos que hacen si son utilizando tecnologías digitales, entonces sirve totalmente este ejemplo que me están dando, ¿no? ¿Ya? ¿Ya? entonces es eso, ¿ya? Entonces, eso es una firma digital, ya sabemos cuáles. En la actualidad muchas de las empresas están poniendo muchos procesos utilizando tecnología digital, tecnología de información y comunicación y todo eso, pero no llegan a la mayoría, ¿sí? En la actualidad, por ejemplo, la San Simón no es todo digital, ¿sí? Estamos utilizando esto para dar clases, pero hay muchas cosas que todavía se hacen de la manera tradicional en todo caso, ¿sí? Pero cada vez más las empresas se van sumando, sumando y sumando a hacer varios procesos de manera digital. Ya, esto es una cosa bastante interesante, el time shifting, ¿ya? El time shifting significa que las empresas funcionan 24-7. ¿Alguien sabe qué es 24-7? Alexia. 24 horas del día, 7 días a la semana. Sí, está perfecto eso. Entonces, el time shifting significa que las empresas ya no trabajan en los horarios en los que los humanos estamos acostumbrados a trabajar de 8 a 6 de la tarde, por ejemplo, y luego tenemos que dormir. Con el time shifting, ¿sí? Una empresa en China o en Japón o en Australia o en Estados Unidos o en cualquier parte del planeta, ¿sí? Puede atendernos a nosotros, los bolivianos, ¿sí? Tal vez estando en diferente hora. ¿Sí? Si ustedes se fijan, ahorita son las 21 con 29, ¿ya? Pero en la China son las 9 y media de la mañana. ¿Sí? Entonces, muchas empresas en Bolivia estarán cerradas a las 9 y media de la noche. ¿Sí? Pero, si son las 9 y media de la noche, también en China muchas empresas ya no estarán funcionando con personas, pero sí hay sistemas que están atendiendo pedidos y un montón de cosas, ¿no? y a cualquier hora. ¿Ya? Entonces, este término time shifting es bastante interesante porque son empresas que funcionan 24-7. ¿No? Y el trabajo se lleva a cabo en todo el mundo, sin importar las fronteras nacionales. ¿Ya? obviamente los seres humanos van a trabajar en sus horarios normales, ¿sí? Pero, las computadoras van a trabajar todo el rato y van a atender a las personas 24-7 en todo caso. Y las personas seguramente van a revisar los pedidos en la mañana cuando lleguen a su trabajo y van a hacer las cosas que sean necesarias que se hayan hecho durante, o sea, los pedidos que se hayan hecho durante la noche, ¿no? Entonces, a eso se refiere el time shifting. Ya. Y, bueno, antes, con esto quiero terminar la parte de procesos de negocio, ¿sí? Hace rato estábamos hablando de qué cosas transforman, o sea, cómo transforman las tecnologías, la tecnología de información a las empresas, cómo las transforman. Básicamente, lo que hacen es transformar los procesos de negocio, ¿ya? Si bien vamos a trabajar con la noción de procesos de negocio, más adelante la vamos a definir muy claramente, ¿ya? Pero necesito que entiendan que procesos de negocio son todas las tareas que se tienen que hacer para la empresa, ¿sí? Los comportamientos que las empresas desarrollan, ¿sí? Para producir algo, resultados específicos, ¿sí? Eso es un proceso de negocio. Entonces, la forma en que atienden es un proceso de negocio. La forma en que pagan a sus proveedores es un proceso de negocio. La forma en que hacen publicidad es un proceso de negocio. La forma en que hacen, no sé, reclutan gente para contratarla es un proceso de negocio. Todas las cosas que se hacen en una empresa para la empresa son procesos de negocio, ¿no? Entonces, eso es lo que necesito que entiendan ahora, ¿ya? vamos a ver bueno, esto de la firma digital emergente ya hemos visto que ya ha emergido todas las empresas están trabajando con tecnologías de información y comunicación, ¿sí? Pero ahora nos toca ver precisamente los objetivos estratégicos de negocio que tienen los sistemas de información, ¿no? ¿para qué utilizamos? Y eso lo vamos a ver en estas, en estos objetivos de chat. Ya, si no tiene más preguntas los veo el martes, el viernes, como les digo, tenemos examen de mesa, así que tienen una tareita, háganla bien y cumplan con todas las reglas para que no se les anule las historias. ¿Ok? No sé si tienen alguna pregunta, estoy a su disposición. A ver... ¿Alexia? ¿No? Bueno, no, creo que no. Alan. Licenciado, disculpe, con respecto a la tarea, al responder la pregunta debemos hacer un mínimo de cinco líneas. Por persona, sí. Por persona. No responder la pregunta, en lo que investiguen, mínimamente tiene cada persona tiene que tener una participación de cinco líneas, no me sirven cuatro y media, por ejemplo. Ah, listo. Muchas gracias. Listo, hasta luego. Laura. Licenciado, una consulta sobre la tarea, ¿todos entregamos o solo el encargado? Solamente una persona sube. Si suben dos, voy a considerar copia porque van a entregar el mismo trabajo. Entonces, si habilita en Moodle, solo sería la persona encargada en la que tendría que subir de todo el grupo. Una persona, ¿sí? Obviamente tiene que poner los nombres porque sin nombres yo tampoco pongo nota. Ya ya les he explicado cómo tienen que poner los nombres, ¿no? Belén. Licenciado, los nombres solo tienen que ir en la parte superior, ¿verdad? En la parte superior, la lista de todos los nombres en orden alfabético, apellidos completos, nombres completos en orden alfabético. Pero también en la participación de cada, no sé, se hace cinco, diez, veinte líneas de una persona pone su nombre en esa participación. Entonces, cada cosita porque tienen que sacar fotos, les he dicho, tiene que tener el nombre de la persona que ha escrito. Rodrigo. Disculpe la pregunta, licenciado. En mi caso, en mí, estoy seguro que varios de mis compañeros también es nuestra primera clase. quería que me absorba esa duda de si el trabajo va a ser grupal o puede ser individual. Todos los trabajos son grupales, a no ser que diga otra cosa. Y ya les he dicho a todas las reglas, no de siete a diez personas pueden ser. No pueden ser más y ni pueden ser menos. Más significa cero, menos también. jazmany. Licenciado, ¿lo tenemos que convertir a PDF o en Word? Pueden ponerlo en PDF en todo caso, ya, es más fácil para mí revisar que sea en PDF. Está bien, licenciado. Y una consulta más, en una hoja podemos poner todos nuestros nombres en alfabéticos y también en la tarea cuando saquemos la foto nuestros nombres en la que vamos a hacer nuestras tareas también. No entendí la pregunta. O sea, en una sola hoja vamos a poner nuestros nombres. En la parte superior izquierda de su tarea tienen que estar los nombres completos de todos escritos con computadora. Es lo único que acepto con computadora. Después van a escribir sus cosas en sus cuadernitos, les van a poner su nombre, van a sacar una foto y la van a pegar de manera que se pueda ver de manera horizontal. Porque si le ponen vertical y yo tengo que cambiar mi cabeza para leer, también tienen cero. Gracias, licenciado. Rodrigo. Disculpe, no consulta más, licenciado. ¿Existe algún grupo oficial de la materia? ¿Un grupo de WhatsApp, por ejemplo? No tengo la menor idea. O sea, de mi parte, no. ¿Y cómo se han conformado los grupos licenciados? Disculpe. ¿Qué grupos? Los grupos de personas que van a integrar, el trabajo. Se eligen entre ustedes. ¿Qué grupos? ¿Qué grupos? ¿Qué grupos? De acuerdo. Gracias. Ah, y antes algo se me olvidaba, tienen que poner numeritos a las personas, ¿no? La primera ponen uno, la segunda dos y así hasta la última. ¿Sí? Cuando pongan la parte superior izquierda. Dentro del trabajo no necesito los numeritos, solamente arriba. Fabiana. Buenas noches. Si quieren, para mis compañeros, ¿puedo dejar mi número para que yo les pueda mandar el enlace del grupo que tenemos en WhatsApp? Pones en el chat si quieres, ¿no? Tienen todos acceso a eso y yo puedo copiar eso para el otro grupo también. ¿Me avisas para copiar? Gracias. Para el otro grupo y listo. Brandon. Licenciado, es una preguntita. Si somos, digamos, nueve integrantes, ¿los nueve sí se tienen que participar o solo pueden participar siete por X motivo que no puedan llegar a hacer un trabajo? Si ponen nueve personas y solo participan siete, todo el grupo tiene cero. Supongo que ese es el número al que se tienen que contactar los del otro grupo con Fabiana, por favor, para que les agregue al grupo de WhatsApp. Yo no estoy en ese grupo, no utilizo WhatsApp, bueno, utilizo para llamadas, pero no leo ningún mensaje. María Fernanda. Buenas noches, Luz, tengo una duda. Hace un rato acaba de decir que el trabajo lo hagamos de manera horizontal, pero la vez anterior, bueno, la clase anterior dijo de manera vertical. A ver, 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 la hoja está de manera vertical, pero yo leo de manera horizontal, o sea, a ver, cómo están leyendo ahorita, yo tengo que leer sin mover mi cabeza o sin tener que mover mi computadora, volcarla a un lado, ¿no? Entonces, si me entregan una tarea donde yo tenga que mover mi cabeza así para leer, están, chao. Listo, señores, si no hay más preguntas, tengan buenas noches todos. Gracias. Gracias.